Hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez en Japón y esta vez ya vengo a explicar completamente cómo funcionan los baños japoneses. Bueno, ya llegamos aquí a la parte que todo el mundo ve que está llena de botones. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Bueno, esa es la experiencia en japonés. Y obviamente hay muchos botones, pero para bajar el agua se usa sola vezmente esta palanquita de acá al lado. Tiene un sistema en forma espiral, lo que lo hacen es diferente para que vaya absolutamente todo. Entonces, esta sola palanquita es para bajar el agua, es lo más fácil. La gente se queda buscando botones a ver cuál es la cual es y qué funciona. No es solamente ese. Segunda parte, vamos a mostrar. Aquí es la taza del baño. Esto es caliente. Pero entonces, eso lo regulamos aquí. Acá. Donde dice Sit Temperature. Esto es bajo, bueno, alto. Esto, solo lo mueves. Puedes ver que baja. Bajo alto. Cuando yo llegué estaba en alto. Esto quiere decir que cuando tú llegas y te sientas, todo está caliente. Todo está caliente. Como que es para comodidad, para no sentir las nalgas frías. Y vamos con el Oshiri o la ducha. Cuando ya la persona está en el baño o no puede... Muestra todas las nalgas de el cuerpo y como que todavía no... O ya hizo y quiere quedar bien limpio. O solo con el papel higiénico. Entonces, aquí me dice Oshiri. Lo echamos. Y se acaba de salir un palito. Yo me corro. Bueno. Y eso subo y hasta... hasta el techo, si no quiere. Este es el que me de la fuerza con el que sale el chorrito. Entonces, acá la vamos a bajar toda. Ah, nada. Ahí la subimos toda. Hasta el techo. Oh. O sea, podemos bajar toda. Ustedes ya saben, eso llega ya hasta el techo. Según como no la cuadren. Si la paran acá con esto. Ese es para lavarse la nalguita. En el caso de las mujeres hay otro. Que se llama el dile. Aquí vamos a escucharlo. Este es otro palito que sale diferente. Este es como pueden ver. Son dos palitos. Y dos hasta ahora ya guardados. Este es para la mujer. Uy, y el chorro también igual. Lo cual llega hasta el techo. Hasta la pared llega. O si lo bajas. Y a otra persona es decir. Ya que ha guardado. Bueno, ya me tengo por aquí la tira para no me sabe. La primera vez que estoy aquí en Japón me mojé todo. Tratando a ver como funcionaba. Bueno, tú ya sabes como funciona un baño japonés. No es tan difícil. Más importante es allá la palanquita. Es la básica. Saludos para todos. Desde aquí en Japón ya saben como manejar un baño japonés.